Y hola amigos, soy Sinmaster con un nuevo video, si no no me caen bienvenido, si no también estamos aquí... Con dos locos con mooooooooooooon... ¡Ay! ¡Que a gusto me queda macho! ¡Una cerca! ¡Una meta! ¡Oh si! Vale, es broma. ¡Me ayúdame a matarlo! ¡Eh! ¡Ayúdame a matarlo! ¡Anda! Vamos a coger madera, vamos a coger madera, eso lo primero. Que a puños es difícil de matar. Por lo menos ya tenemos comida, ahora, por lo menos, no podemos... Esta vez hemos empezado mejor, tenemos comida justo al lado de casa. Claro, al lado de casa, bueno, a ver, mucha casa no tenemos, digamos. Ya me entiendes. Oye, si encontramos manzanas, aunque seamos pobres y no tengamos comida, no podemos comer... Estoy viendo una dungeon, estoy viendo una dungeon. Pues no entres aún, porque sin pico de... de lo que sea... ¿Dónde está la dungeon? A ver. Mira el minimapa, con la X. No veo ninguna dungeon. Abajo. Me parece... Me parece que es una dungeon, eh. A lo mejor es cosa del... del generador de mundo nuevo. No estoy seguro. Será cosa... A ver. ¿En dónde? ¿En el lago? En la parte de abajo. Pues yo no veo ninguna dungeon, eh. Que a lo mejor es cosa del nuevo generador del mundo, eh. Es que tenemos un... No cuente, no cuente, no cuente. Lo del generador del mundo si lo puedo contar. Por eso lo estamos viendo ahora mismo. Ah, bueno. Tengo un mod que genera el mundo de manera un poco más... Más diferente, más realista, según dice el del mod. Pero bueno, yo no... no sé, no. Todavía no... Según dice el del mod, eh. Según dice el del mod, eh. Según dice el del mod. Todavía no he visto los efectos. Sí he visto que he cambiado bastante la generación del mundo. O sea, hay oasis, hay en medio del desierto... Yo lo he visto... ¿Así? ¿Hay un oasis? Puedes encontrar oasis en medio del desierto y cosas así. Por favor, no te hagas ni hacha ni nada. Tienes un pico, ¿verdad? Sí. O dame piedra, porfa, y yo te hago todo lo que sea de piedra. ¡Dame piedra! ¡Corre! Que vamos a encontrar hierro. Nada más empezar. ¡Uy! Ya lo hago yo, no te preocupes. Vale, hazlo tú. Ya me cojo yo el hierrito. ¡Tío! ¡Lalalalalalalala! Pues ya me he hecho... Me da igual, ya me he hecho el... ¡Uy! Una manzana. Eh, la manzana no te la comas, por favor. Dame roca, tío. Me cago en ti. Un segundito, tío. Estoy cogiendo el hierro. Yo voy a matar cerdos, aunque saco una espada. Aquí está de Navidad. Espérate un momento. Cárate alguna espada de... Piedra. No, no. Ahora hazme pico, espada y hacha. ¿Has puesto la mesa de crafteo otra vez? Vale. Vale. Vale, tengo dos tréboles. ¿Qué nos darán? No lo sé. Vale, explica. Ahora que tengo yo dos tréboles, te daré a ti uno y ahora lo explica lo de los tréboles, ¿vale? Vale. Ok, aquí he encontrado. A ver si consigo cuatro. Ya tengo tres. Venga, tú puedes. Cuatro, cuatro. Ya tengo cuatro. Toma, tengo cositas para ti. ¿Dónde estás? Matando. Te las dejo junto a la mesa de crafteo. Vale. Estoy matando vaquitas. Vaquitas. Bueno, las cojo que si no desaparecen. ¡Cara! ¡Oh! Calabazas. Haz un horno, por favor, que yo ya necesito comer. Voy. Estoy en ello. Es que mi luchador de Pokémon es un lotón. Come mucho. Creo que es un Snorlax. ¿Para calentar la comida? ¿Eh? ¿Puede ser que para calentar la comida? No lo digo, que si te entraba Pokémon, que si es un Snorlax. ¿Que si es un qué? Un Snorlax, tío. ¿Qué es eso? ¿No se llama así el Pokémon? No sé. Yo es que no sé nada de Pokémon. Ese Pokémon gordazo, que es un gordo que zampa mucho. Yo no sé nada de Pokémon, te lo acabo de decir. Ya, bueno, yo tampoco sé mucho. Solo me he pasado Pokémon negro y blanco una vez y ya está. Bueno, dos veces, pero bueno. Sí, pues yo no sé nada. Solo vi un episodio de animales esos extraños luchando y ya está. Eso es lo máximo que vi. Vamos, que tú y yo nunca haremos una serie de pixel moon. ¿No? Ya la leo con Cristiano. ¡Tengo ocho tréboles! ¿Te doy la mitad? Sí, venga, trae, que se lo explico a la gente. ¡Va! ¡Espera! ¡No, no, no! Espera, que caliente la carne y ahora lo explicas. No, quieto, no metas madera, que tengo yo carbón. Ah, vale, vale. Pues quita... Bueno, pues vamos a ver. Este trébol... Un poco de carbón, ¿vale? ¿Ya? Sí. Vale. Ese trébol, pulsando Shift y clic derecho, ¿vale? Nos va a dar objetos aleatorios, tanto del Minecraft normal como de los mods. Así vamos a ver qué nos toca. Un pico de madera, ya que estamos, venga, un pico de madera. Una hoja, vale, vale, sí, lo más útil del mundo. Y un horno, un horno, bueno, no está mal. No, no, que es esto. Esto es un dispensador, es un dispensador. Oh, mira, a ver lo que me toca a mí. A ver qué te toca. Un ladrillo, vale, bien. Ah, toma, antes de que sigas tirando. Toma esto. Esto... El trébol se come, ¿lo sabes? ¿Tú no te lo comas? Ya, prefiero tirarlo. ¿Vale? Una zara. Eso es bueno, eso es bueno para plantar, para plantar. Hay que sí. ¿Una valla? ¿Una valla? ¿Y qué más? Es una puerta de valla, creo. Y, bueno, una valla de piedra. Una valla de ropa. Bueno, no te creas que hay muchas cosas. De hecho, hice la mitad de los estos. ¿De los qué? Ah, hijo de ti. Hay que compartirlo todo. Tío, que necesito comida. Ahí, ahí. Dame el cofre. No, te voy a dar el cofre. 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 Ah, qué maldote. Dejame a mí algo de carne, tío. Que soy yo el que... Si yo no estoy cogiendo nada más. Solo he cogido seis de carne. Que soy yo el que está llenando. No necesito esa espada de... Ya, pero yo soy el que está llenando. Mira, me voy por ahí a buscar animales, ¿vale? Vale, como quieras. No vuelvas tarde. Vale. Yo solo necesito... Por lo menos quiero encontrar una oveja. ¿Sabes lo que te digo? Una o dos o tres. O muchas para el... Sí, para ese mod. ¿Qué? Ese mod que no vas a mencionar. ¿Qué? Para el... ¿Qué pasa? Pongámoslo MB. Vale. Bueno, es que no me sé el nombre del bot. Sé lo que... Sé la cosa esa que tienen en él. Bueno, dejemos de hablar que la gente hay... Que le entra la intriga y luego nos dicen que lo contemos. Lo contaremos cuando llegue el momento, chicos. Cuando vayamos a utilizar el mundo, lo contaremos. Eso, así que... Estar atentos a todas las series. A todas las series. Voy a ver si eso es una dungeon o si no es una dungeon. Porque ya me están entrando... ¡Ovejas! 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 Vale, bien. Y... Cuatro ovejas. Cerdos, cerdos, cerdos. Le he metido un espadazo por el culo. Ah, no. Si estos eran calabazas. Ah, vale. Estos son calabazas. Le acabo de meter un espadazo por el culo. ¿Quieres más detalles? Vale, espérate. Eh... No, no queda más detalles. Vale. Eh... Pues, ¿sabes qué voy a hacer? ¡Celopan! ¿Qué? ¡Celopan! ¿Qué? ¡Celopan! ¿Eso qué es? ¡Gallina, macho! ¡Ah, vale! ¡Gallipato! ¡Un gallipato! Algo así, más o menos. ¡Dungeon! 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 ¡Deja ahí! No, 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 no. Voy a dejar yo un localizador de dónde está la dungeon. Y me hago TP a ti. Porque ya acabo de... No, no te hago TP a ti. No te lo aconsejo, no te lo aconsejo. Tío, que me voy a morir. Bueno, vale, como quieras. Bueno, yo... Bueno, aquí hay un creeper y no quiero que me maten. Que conste que ya te avisa. Vale, avísame cuando me hago TP. Cuando estés en... ¿Ves haciéndolo como mi casa? Espacio para dos camas, que ya tengo para hacer... Ah, no. Tú hazte TP ya. La casa está a la derecha. No, no, que necesitamos... Que te hagas TP, sí. Yo estoy matando al izquierdo. Que no tengo suficiente lana. Solo tengo para una cama. Y ya que estoy aquí tan lejos... Ya conseguiremos más el... Que no, que ya que estoy... Y ya que estoy tan lejos, aprovecho. Oh, celopan. Oh, barbón, celopan más. Hola, señor creeper. ¿Qué tal está usted? Voy a pasar de aquí. Me voy a alargar yo. No me ha visto, ¿verdad? Vale, no me ha visto. Me hago un bote, ¿vale? Me voy a... Me voy a... Me voy a... Me voy a... Me voy a hacer un bote, ¿vale? Sí. Sí. Ah, pensaba que ya había... Se había aventado en el... No me voy a hacer... No me voy a hacer. Se me ha destrozado la bota. ¿Sabes? Eh... He silenciado el micrófono un momento, porque... No, no, has silenciado. Ah, no me voy a... Se ha oído todo. Sí. Me digas. Todo. ¿Todo? Se ha oído todo. No me digas. Hasta mi madre y yo ahí. A ver si estás charlando, sí. Se ha oído. No me digas. No, no, mentira. Se ha oído. Luego sí quiero comprobar. Me voy a silenciar el micrófono. He silenciado el micrófono. Cuando veas el vídeo lo comprobarás. Yo, ¿pero sí silenciado el micrófono? No, cuando tú veas el vídeo lo comprobarás. Que no... Que no lo silencio. Pues haz un corte. Vale. Pues habré hecho un corte, seguramente. ¡Uy! 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 ¡La vez así te llevas! ¡Tío! ¿Qué lag? ¿Cuánto lag? ¡Ahora! Venga, vamos a Coby Casa. ¡Hostia! Vente a Coby Casa, que ya tengo las cámaras. No puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. ¡Ay! ¡Aquí! ¡Socorro, socorro, socorro, socorro! ¿Qué cojones? ¿Me oyes? ¿Qué? ¿Qué quieres? ¿Me oyes? ¿Qué? ¿Qué, qué, qué? ¿Te oigo, te oigo? ¿Me oyes tú a mí? Sí, sí. Vale, vale. ¿Qué silencio el micrófono? Es que no sé por qué lagar. ¿Me oyes? Sí, sí, te oigo, te oigo, te oigo. Ah, no, vale, vale. ¿Lo hagas? ¿No has oído? ¿Otra vez? Lo he chichando, lo he chichando estábamos. ¿Qué? Pues vaya mierda, no sé silencio. A ver, ¿me oyes? Sí. Tío, no sé silencio el micrófono. ¿Qué pasa? Vente, tío, haz ttp a mí. Pues un odito. Bueno, bueno, pues nada, pues no hago espadas Ah, TTP, por eso te estoy diciendo Ay, pero te has tenido una más acción No, está arriba Vale, no hace falta, ya tengo aquí una Vale, muy bien Hacemos esto, para qué, esto, para qué Y esto, para qué Mira, tengo armadura No había que compartir Es que me la ha soltado una araña Espera, espera Yo duermo anormalmente Vale, hola, te veo la carita Yo aquí la tuya ¿A qué te llevas un susto? ¿Quieres más detalles? No, pero si yo no voy a tener más detalles ¿Has hecho un pico de hierro? No, solo había cuatro de hierro Es que tú también, macho Te haces dos espadas de hierro Ya encontraré más más No te preocupes Voy a guardar todo lo que tengo aquí Y no vaya a ser que muera Voy a guardar aquí Eh, la zaga para mí Lo siento, pero para mí La necesito Hay comida, por si quieres comida Hay en el cofre Mierdas He hecho demasiadas He hecho demasiadas semillas Tenía 47 semillas de calabaza ¿Para qué? Si la calabaza A ver qué pasa si metemos aquí Eh, podemos tener 9 de trigo ¿Te acuerdas eso? ¿Te acuerdas el bloque ese? Si, lo sé Si, lo sé Si, ya lo sé Pues lo he hecho, ¿vale? Vale, pues haz pan Toma, te doy a ti dos Porque eres tú el que No, no Déjalo Pa' ti uno Pa' ti uno ¿Qué lo has hecho tú? Que yo tengo mucha comida Es verdad Que me has chorizado tú a mí mucha Te estoy dejando en el cofre, eh Comida ¿Sí? Ah, menos mal Yo dejo ahí también la comida Que no me sirve ¡Hala! Por lo menos ahora si muero Sé que lo único que voy a perder de valor Será la espadadilla ¿Te vienes conmigo la dungeon? Espera Vamos a buscar hierro Primero la dungeon Seguramente para el episodio que viene No, tío Bueno, sí, sí Que digo, venga, vamos para allá Eso Hazte un segundo ¿Sabes cuánto llevamos? Eh, 15 minutos Vale Entonces vas a hacer un corte con los días, ¿sabes? Sí Habré hecho un corte La gente no sabe de lo que estoy hablando Porque he hecho un corte Bueno, sí, sí Porque hemos tenido una conversación justo después del corte Explicando porque el corte Pero bueno Yo me entiendo Espérate, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Tío, ¿dónde estás? Necesito madera Necesito madera Sin madera no podemos ir ¿Por qué? Tú traete una mesa de crafteo y madera Voy a por madera Por favor He dejado madera en el cofre, creo Sí, ya lo sé ¡Su madre! ¿Qué pasa? ¿Que los esqueletos ahora van con... Los monstruos van con armadura de colores? ¿O qué pasa? Sí, por lo visto Eso es el último mod, seguramente Sí Así es Vale, esto por aquí Esto A ver Es maldito shift Que no funciona Ahora Y una mesita de crafteo Y voy para allá Vale Voy a dejar cositas en el cofre Tráete suficiente comida, eh Tengo suficiente comida Tráeme de paso comida a mí, anda Tráeme comida a mí Que se lo tengo Bueno, no hace falta, no hace falta Yo te la llevo por si acaso Vale Bueno, voy a hacer meterme Porque no sé dónde estás Un segundito Y a dejarme marcada la casa Claro que sí, campeón Claro que sí Casita Ok Ya sí, me hago del pez No sé ir a Cuevicasa No, porque no Pon ahí una mesa de crafteo Ahí Aquí ¿Dónde está la dungeon, tío? A ver Pon una mesa de crafteo Para llegar hasta la dungeon ¿Pero qué estás? Dame la madera esa Que te he dicho que traigas Toma Tengo 47 No he traído más Vale Me basta Ways de dungeon, tío Toma Se llega En bote Se le he tirado ¿En serio? Sí Volvete tirando Y tú Y yo voy detrás O sea Tengo una semilla Toma ya Te he traído comida Luego te la doy Vale Que yo no tengo marcado Tú Confía en mí Vale Confío en ti Yo Tengo toda mi confianza Toda mi confianza Ay Ya veo la dungeon Creo que es una dungeon De nada Sí, sí La veo La veo Pero creo que está bajo el mar Y hay dos dungeons Hay dos dungeons Una bajo el mar Y otra en la playa No me digas Es verdad Ahí va Está buenísima Está la que te daba tanto Vamos a la de la playa Aquí hay un generador de algo Un segundito, tío Que aquí hay más Que aquí hay más Que hay más bajo el suelo Que aquí hay un spawn Aquí hay un spawn Si lo rompes Te da la experiencia Ya lo sé Pero un segundito, tío Estoy rompiendo mi barco Para cogérmelo Me voy a la dungeon De tierra Me voy contigo Espérame, por favor Ah, sí Esta te da cosas buenísimas Voy a tener preparada Prepárate una espada De la mano Voy, voy Quieto, quieto, quieto Quédate aquí abajo Quédate aquí abajo Bueno, si consigo subir No, no bajes No bajes Solo quédate ahí abajo No, no bajes Que no sabemos Cómo se encontrar Pues le saco un chorizote Y se asustan todos De lo largo que es Buah, buah Lo acabo de encontrar Bueno, bueno, bueno Ya estate preparado Que voy a entrar A un sitio Buenísimo Buenísimo o no Aquí hay Bueno, bueno Lo que he encontrado Bueno, bueno Pero sin tu ayuda No podré hacer nada Por favor Voy, ahora voy Voy a coger un cofre Nada más Solo me atrevo a coger un cofre Espérate Ya voy para allá Ya está Nada más abrir un cofre Me he llenado de cosas Chaval Ahora te explico Cómo son Mira La primera es Tío, yo he encontrado aquí Dos cofres que tienen de todo Eh, cómo se rompió Un cofre de Ender Uff A la mierda Es que es obsidiana Esta no tiene nada Y esta Tampoco Tiene un cofre Un cofre Toma Un casco Un casco de acero ¿En serio de acero? Sí, sí De acero Y lingotes de hierro Dos Vale Voy, estoy bajando Pues vamos a necesitar Eh, yo creo que voy a arriesgarme Y voy a coger el cofre ¿Vale? Espérate ¿Dónde estás? Voy un momento No te muevas Que voy para ti Y voy a hacer mi TV Espera, espera Tonto Ven aquí Ven aquí Vamos a guardar Todas nuestras cosas En el cofre Porque es que Los cofres ahí Están llenitos Te dan cosas buenas No, no Adiós Yo tapio Ya está Eso Bueno, bueno, bueno Ya está Guarda Espera Guarda tus cosas En el cofre Por favor Eh, no Vámonos A ver que has encontrado Voy a ver si me entiendo Que has encontrado Hostia Lapisor Abre Ataque Arkeus Blaus Esa cogete La que tiene más No tiene más No hay hierro Vale, déjalo Pero da igual Me la cojo Por eso se me va a estar La de hierro Toma, toma, toma Necesitamos un pico De hierro, tío Sabes que hay zonas Donde hay diamante En esta dungeon ¿No? Ya volveremos ¿Vale? O sea, nos vamos a volver A casita Y ya volveremos aquí ¿Vale? Vale, vale ¿Sabes cuándo vamos a volver? Bueno En el siguiente episodio Venga, adiós amigos Hasta luego Adiós Adiós